... Estamos en la calle Luis María Campos, entre Viena, digamos que es aquella, y Naciones Unidas. ¿No se puede pasar ahí en la esquina? No, la verdad que no. Hace dos años que estoy en el barrio aproximadamente, y bueno, es intransitable, si hay un cráter en la esquina, tremendo pozo, el día de lluvia se llena de agua, y bueno, los vecinos llegan hasta acá, circulan, llegan a la esquina y tienen que retomar porque es imposible pasar. ¿Acá si pide una ambulancia, alguna abuela, algún abuelo o algún discapacitado? No, imposible pasar. Siempre encaran por acá, digamos, y vuelven a retomar porque es imposible circular, como le digo, por la esquina. Hace dos años que estoy y no transitan los vehículos, llegan a la mitad de cuadra y pasan. Yo soy nuevo en el barrio, digamos, desde que estoy en el barrio no pasa ni un coche por la esquina. ¿El municipio tendría que traer cascote, nada, no trajeron para Taparí? La verdad que no, nunca vi. Sinceramente no. Llegaron hasta la esquina, hicieron el mejorado, digamos, en Viena, que está la escuela a una cuadra, pero nada, de este lado nada, imposible pasar. ¿Ustedes necesitan urgente una solución? No, lógico, sí, es intransitable, los vecinos tienen que dar toda la vuelta por acá. ¿Los patrulleros ni hablar, que no? No, tampoco, tampoco. ¿Rompen todo? Sí, llega el patrullero hasta la esquina, inclusive he visto patrulleros, llegan y tienen que retomar de vuelta y volver, sí. Imposible pasar. ¿Y cuando llueve es imposible? No, lógico, sí, sí. Inclusive ahora, hace días que no llueve, está lleno de agua. Uno se mete... Tanca el agua. Sí, no, lógico. Se mete ahí y el coche queda tancado porque es un tremendo pozo. ¿Esto qué barrio sería? Este vendría a ser... ¿Soliverde? Frino Sur, si no me equivoco. Yo soy nuevo en el barrio y creo que es Frino Sur. Muy bien, ¿y la calle? Luis María Campos y Naciones Unidas. Bien, Naciones Unidas.